Preguntando si va a llover en el transcurso de la noche o durante la madrugada. A continuación tenemos el espacio en el que nos permite conocer las condiciones climáticas y es precisamente con el meteorólogo Saúl de la O. Vamos hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Saúl, le escuchamos. Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo para este día martes es el siguiente. Hoy estamos observando circulaciones anticiclónicas en el mar Caribe y Centroamérica, por lo que hemos tenido una restricción significativa de las precipitaciones en el territorio nacional. Pero para mañana esperamos flujo del este y ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, por lo que no se descartan algunas precipitaciones de baja intensidad, sobre todo en la zona occidental. Pero esta noche no esperamos precipitaciones y las temperaturas se mantienen frescas durante la noche y la madrugada con valores entre los 18 y 20 grados centígrados. Mañana, las temperaturas se mantienen cálidas siempre en la zona oriental con valores cercanos a los 37 grados, zonas costeras 34 y los valles interiores 32 grados. Y como les comentaba, al final de la tarde y las primeras horas de la noche, precipitaciones de baja intensidad en algunos sectores de la zona centro y occidente del país, por el flujo del este y por humedad procedente del océano Pacífico. Estas son las condiciones atmosféricas para este día martes.